Hola jóvenes de Undécimo Grado, es un placer saludarles. La temática o los contenidos que vamos a abordar con ustedes en esta ocasión es la estructura atómica, hablando más específicamente de lo que son los electrones y el núcleo electrónico. Les saluda cariñosamente a cada uno de ustedes, licenciado Marvin Alexander Andrade Andrade. Bueno, entonces vamos a hablar o vamos a decir cuáles son las expectativas del logro en estos contenidos a abordar. Primeramente es conocer la estructura última de la materia y su constitución por partículas cargadas eléctricamente. También conocer los distintos modelos atómicos de constitución de la materia. También aprender a identificar las partículas subatómicas y sus propiedades más relevantes. También vamos a explicar cómo está constituido el núcleo atómico y cómo se distribuyen los electrones en los distintos niveles electrónicos. Bueno, jóvenes, fíjense que es interesante hablar sobre los modelos atómicos. En esta pequeña imagen que tenemos aquí vamos a conocer la historia de los modelos atómicos. Por ejemplo, en el año 1808, pues Dalton inventó su modelo atómico y nosotros lo vemos aquí, que no tiene ninguna partícula subatómica. Es que fíjense que Dalton decía que el átomo era invisible, entonces esto fue la mejor manera de representar su modelo. Luego, en el año 1904, Thomson hizo este modelo atómico en donde puso cargas positivas y cargas negativas. Mientras que Rutherford, en el año 1808, dijo que el núcleo era algo pequeño, que tenía cargas negativas, describiendo o describiéndolas que estas están en diferentes trayectorias en el núcleo. En el año ya 1913, Bohr hizo un sistema, digamos un sistema solar en miniatura, miren ustedes, lo representó de esta manera. Mientras que Somerford y Seaman lo representó de esta manera. Y tenemos aquí a este otro que fue el de Heisenberg y Choridanger en el año 1925, lo que señala aquí que eran unas nubes electrónicas, ¿verdad? Todos coinciden con las nubes electrónicas, menos Dalton en el caso de que él decía que todo era invisible. Y ya sabemos que el átomo no es una partícula indivisible e inmutable, que tiene una estructura interna y que está compuesta por otras partículas más pequeñas. Veámoslo en detalle, miren jovencitos. Miren qué interesante es esta estructura que vamos a ver aquí. Este mapa mental. El átomo, el átomo tiene dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? La corteza y el núcleo. La corteza está formada por electrones. Mientras que el núcleo está formado por protones y neutrones. Si ustedes se graban este pequeño mapita mental, ustedes no van a tener ningún problema, porque fíjense que hemos llegado a veces hasta la química 3 y no hacemos ninguna diferencia entre corteza y núcleo. Nos equivocamos todos y a veces no tenemos que responder cuando alguien nos dice cuáles son las partes de un átomo. Cuáles andan en las nubes o cuáles andan en órbitas y cuáles están en el núcleo. Entonces con este pequeño diagrama que vemos aquí nosotros lo podemos diferenciar sin ningún problema. El átomo es eléctricamente neutro, es decir, la cantidad de protones es igual a la de electrones. Escuchen ustedes bien. La cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. La Z señala el número atómico, representa la cantidad de protones que posee el átomo, el número atómico, por ejemplo el hidrógeno, el número atómico es el 1, pero ¿qué quiere decir esto? Que representa la misma cantidad de protones que posee el átomo. Entonces si el hidrógeno es Z igual a 1, entonces los protones van a ser igual a 1 y también los electrones van a ser igual a 1. La A, que es el número masico o la masa atómica, representa la cantidad de protones y neutrones que posee el átomo. Entonces vamos a decir que el número masico es sumar protones y neutrones. Aquí tenemos un cálculo para calcular el número de neutrones, si todavía no lo hemos tocado aquí arriba. Entonces el número de neutrones va a ser igual a A. A, ¿quién es A? El número masico. Menos Z, ¿quién es Z? El número atómico. El número atómico lo encontramos en la tabla periódica, cada uno de los elementos tiene su número atómico y así vamos a calcular el número de neutrones. Ok, miren esta estructura. Todo esto que vemos aquí, estas órbitas forman lo que es la corteza, mientras que en el centro está el núcleo. Está el núcleo. Vamos a avanzar entonces. Y vamos a ver qué es una corteza más específicamente. Bueno, es la zona externa del átomo de diámetro de unos 100.000 veces mayor que el radio del núcleo. En ella se mueven los electrones, por ejemplo aquí, miren, se mueven los electrones, que son partículas con carga negativa. Los electrones son partículas con carga negativa. Un átomo neutro tiene el mismo número de electrones que de protones. Si el átomo cede o gana uno o más electrones, está en lugar a lo que nosotros llamamos ion, o a lo que sus maestros en química 1 le estuvieron diciendo el año pasado que era un ion. Como el volumen de la corteza es mucho mayor que el del núcleo, este puede considerarse cuerpo, ya que entre los electrones solo hay vacío, ¿verdad? Hablemos un poco del núcleo. ¿Qué hay en el núcleo? Aquí tenemos el núcleo. Miren que lo mirábamos en la imagen anterior. Aquí hay neutrones y aquí hay protones. ¿Pero qué es el núcleo en sí? Es la zona interna del átomo donde reside la mayor parte de la masa de éste. Está compuesta por dos tipos de partículas, las decida protones y neutrones. Protones y neutrones. Los protones son partículas que tienen la misma carga del electrón, pero con signo positivo, y una masa unas dos mil veces mayor que la de aquellos. Los neutrones que tienen carga eléctrica, y su masa es similar a la del protón, entonces todos los átomos de un elemento químico tienen el mismo número de protones, pero el número de neutrones puede variar. Entonces, cuando el número de neutrones varía, se dan lugares a lo que nosotros conocemos como isótofos. La caracterización de los átomos. El número de protones de un átomo, el número de protones de un átomo se llama número atómico Z. El flúor, en este caso, el número atómico, es 9, mientras que el número de neutrones de un átomo, les decía yo, se llama número neutrónico o neutrones, la suma del número atómico de este, y el número neutrónico es el número másico. Entonces, en un átomo neutro, el número de electrones coincide con, ¿quién es Z? El número atómico, ¿verdad? Los isótopos tienen el mismo número atómico, pero distinto número de masa. Un guión tiene el mismo número atómico y másico que el átomo del que previene, pero también tiene un distinto número de electrones. En este caso, el flúor, aquí tenemos el número másico, el número de masa, que es 19, el número atómico, que es 9, y más adelante vamos a ver cómo lo calculamos. Tenemos un ejemplo aquí. ¡Ojo! Observen este ejemplo. Tenemos el carbono. Tenemos el carbono. El número atómico es 6. La C es el símbolo del carbono. Entonces, el número atómico es 6. ¿Cuál va a ser el número de la masa? 14. ¿Por qué 14? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. El número de protones es 6. Recuerden que el número de protones con el número de atómico coinciden totalmente. Coinciden totalmente. Entonces, vamos a verificar aquí que el número de neutrones que tiene son 8. Entonces, vamos a calcular L. Entonces, 14, que es la masa atómica del carbono, lo podemos verificar en nuestras tablas periódicas, menos 6. ¿Y por qué menos 6? Bueno, menos el número atómico. Entonces, 14 menos 6 son 8. Estos son los neutrones. Entonces, ya tenemos neutrones, ya tenemos masa atómica, y ya tenemos número atómico. ¿Sí? Y si queremos calcular la masa atómica, ¿sí? O el número de masa, entonces podemos hacer lo siguiente. ¿Quién es N? ¿Sí? ¿Quién es N? Los neutrones. ¿Cuántos eran? 8. Más P. ¿Quién es P? Protones. Era 6. Porque este 6 coincide, que es el número atómico, pero también señala que también es la cantidad de protones. Entonces, tenemos 8 más 6, nos da 14. ¿Y quién es 14? La, el número másico, o la masa atómica. Actividades de aprendizaje independiente, jóvenes. Tenemos aquí un cuadro que ustedes van a transcribir en el cuaderno de apuntes, y van a completar los espacios vacíos, según lo aprendido en el ejemplo antes explorado. Aquí tenemos ya del carbono, Z es número atómico, A es el número másico, o la masa atómica, ustedes van a calcular protones, neutrones y electrones, porque es lo vacío. Luego sigue el aluminio, el mercurio, y el siguiente elemento. Son 4 elementos, entonces ustedes van a rellenar en sus casas la parte faltante. Siempre tienen que tener su tabla periódica en sus manos para realizar esta actividad. Tenemos aquí una bibliografía básica, y muchas gracias jóvenes, Dios les bendiga, les acompaña todos los días, y nos da alegría a los docentes que ustedes estén trabajando decididamente en sus hogares. Muchas gracias, que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!